Con un estruendoso pásale damita que va a llevar los comerciantes de la central de pescados y mariscos de la nueva viga invitan a los compradores a adquirir las más de 500 especies de mar que oferta este recinto considerado en su tipo como el segundo mercado más grande del mundo en sus 202 bodegas de mayoreo y 55 de menudeo algunas de las cuales se han convertido en restaurantes se comercializa el 65% de la producción nacional de pescado además de moluscos mariscos y especies importadas esto de acuerdo con el consejo mexicano de los productos pesqueros y acuícolas hace conforme transcurre la mañana los estrechos pasillos del mercado reciben a miles de personas quienes acuden en la búsqueda de las mejores piezas para vender en otros mercados para sus restaurantes o simplemente para consumir en el hogar caminando entre el piso siempre mojado debido a que los comerciantes están hidratando constantemente los pescados y mariscos las personas que visitan este espacio emblema de la ciudad de méxico se marchan seguras de haber comprado las mejores especies que ofrecen los mares mexicanos y del mundo con información e imágenes de ashley espinoza notimex la variedad de los restaurantes he� tomkwardmex la pandemia impregnado AM también en